Así es como los seres humanos eventualmente se cubren. De igual modo, los países colapsan. Incluso la capital, que ha progresado por miles de años, es ahora un invierno de corrupción. Espíritus malignos toman forma humana y se vuelven locos, reclamando todo como propio. Aquellos males que el cielo no puede juzgar serán tratados en la oscuridad. Por nosotros, los asesinos. ¡Vamos! 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 Gracias.